La misión de Cruz Roja Española es aliviar el sufrimiento humano y ofrecer apoyo a las personas para enfrentar sus problemas diarios. Pero esta ayuda a veces debe ir más allá del socorro material, para ayudar a las personas y a las comunidades a sanar el daño psicológico. El apoyo psicosocial forma parte de la acción de Cruz Roja Española en varios aspectos. En el ámbito nacional, ante una situación de emergencia, la organización dispone de heríes o equipos de respuesta inmediata a emergencias. Estos equipos proporcionan una respuesta a las víctimas, familiares y allegados de los afectados por emergencias o catástrofes. Un heríe puede intervenir en desastres naturales, tecnológicos, conflictos bélicos, acciones terroristas o cualquier otro escenario que provoque pérdidas personales o materiales, como es un accidente aéreo o de tráfico. Las claves que tiene Cruz Roja para responder tan rápido es que cuenta con los equipos de respuesta en emergencias, que están próximos a las poblaciones porque están integrados en las distintas localidades, provincias y comunidades a nivel o ámbito nacional y que están entrenados y cuentan con unos procedimientos y unos protocolos muy adaptados a una experiencia que tenemos de años en este tipo de respuestas. El equipo de intervención está formado por profesionales como psicólogos o trabajadores sociales que proporcionan una atención especializada para normalizar las reacciones de los afectados previniendo la aparición de trastornos psicopatológicos y orientando a los afectados hacia los diferentes tipos de recursos que puedan serles de ayuda para normalizar su situación. En los casos en los que fuese necesario, también pueden remitir a los afectados a la red de salud mental o servicios sociales, facilitando el proceso. Las fases de la intervención actualmente se centran en el antes, en el durante y en el después. Trabajamos en la preparación sobre todo para desastres, trabajamos sobre todo acompañando a las personas, marcando con ellas pautas y entrenándolas en una respuesta eficaz. Trabajamos durante la emergencia dándoles apoyo, acompañamiento, normalizando esa situación y pudiendo cubrir esas necesidades básicas. Y en el después, la vuelta a la normalidad, cuando también es muy importante estar acompañándoles y siendo parte de todo ese proceso que ellos lideran. En los últimos años, los equipos de intervención psicosocial han comenzado a actuar no solo tras emergencias, sino en el día a día con las personas afectadas por la crisis socioeconómica que vivimos en el país. El cambio que nos hemos encontrado con la crisis en nuestro modelo de trabajo, un modelo que viene centrado en la respuesta en catástrofes y emergencias, en el apoyo psicosocial y en el acompañamiento de personas y el apoyo psicológico, se ha centrado ahora en la atención en el antes y sobre todo en colectivos que ahora mismo se encuentran en una situación muy complicada o personas, en base a toda la situación personal que tienen en esta situación de la crisis, donde les podemos dar un soporte psicosocial, un apoyo psicológico y sobre todo un acompañamiento emocional. En el ámbito internacional, el apoyo psicosocial se ofrece a través del equipo de intervención psicosocial en emergencias internacionales. En estos últimos años, este equipo ha participado en varias emergencias como el terremoto en Perú en 2007, el terremoto de Chile de 2010 o el de Haití en el mismo año. Gracias al apoyo psicosocial en este tipo de emergencias, los supervivientes pueden reaccionar activamente, más que como víctimas pasivas, y les ayuda a retomar su vida con más normalidad. Es muy importante que las personas afectadas tengan un papel activo en las emergencias. De hecho, son las personas que tienen que tenerlo, ellos tienen que liderar su situación. Nosotros tenemos que ayudarles a que lo hagan, tenemos que acompañarles, pero ellos son los principales responsables de salir hacia adelante y son las personas que tienen que poco a poco volver a recuperar esas capacidades que por el momento en el que se encuentran por la situación la han perdido o se encuentra atenuada. Nuestra actividad es acompañarles, volver a empoderarles, volver a capacitarles para que ellos o ellas vuelvan a tomar el camino de su vida lo antes posible. Porque Cruz Roja Española tiene un compromiso con las personas que va más allá de las necesidades materiales. Trabajamos día a día para ofrecer un apoyo integral a quien más lo necesite y enseñarle a poder mantenerse en pie y retomar el control sobre su propia vida.